hola hola bienvenidos a un nuevo blog de fit cook para vida de nosotras gracias a todas esas personas que nos han apoyado en estos días meses semanas así que muchas gracias por estar con nosotros por compartir con nosotros y por darle compartir a toda esa blog que estamos haciendo para ti y gracias porque les está gustando así que si tú has hecho una de las recetas que hemos hecho ya no tiras una foto y le tiras una fotito y la vas a postear en vida de nosotros o en nuestra página de fit cook así que muchas gracias por el apoyo hoy básicamente vamos a estar haciendo dos recetas súper fáciles vamos a estar haciendo lo que son unos waffles de almendra y un pan de almendra pero en el microondas lo chévere de esto es que es una receta fácil son cositas que tenemos casi siempre la casa lo que nunca hace la casa y nunca tenemos en la isla de almendras pero ahora está súper fácil para no conseguirla así que que necesitamos necesitamos una waflera por supuesto verla porque vamos a hacer waffles tenemos lo que es de lo que es por aquí para que podamos ver tenemos por aquí lo que es la harina de almendra tenemos lo que es harina de esto es tiene avena y linaza juntito vamos a utilizar dos huevitos la leche de almendra tenemos lo que es azúcar esplenda si usted no quiere azúcar no le tiene que echar pero le voy a echar dos cucharaditas de almendra de azúcar de azúcar de dieta perdón y polvo de hornear a la parte de abajo le vamos a poner todos los los las medidas que vamos a utilizar para esto y ponemos lo que va a hacer lo que va a hacer la almendra la avena el cuervo de hornear y la azúcar ya mezcla todo mi gente yo no estoy mezclando una cosa mezclando la otra yo todo lo mezclo ahí todo juntito vamos a abatiremos 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 Si usted tiene una batidora, la que te amana lo va a hacer a una. Mira cómo queda. Bien. Ok. Yo tengo una baflera que es aquí bastante... Mire cómo es mi baflera. Eso. Vamos a ver si aquí podemos poner aquí. All right. Perfecto, mira. Perfecto. Vamos a ponerle lo que es un poquito de... Ya yo lo puse a calentar. Para que quede chévere. De estos no salen bastantes waffles, mi gente. Que usted los puede hacer. Y lo que va a hacer es que los va a congelar. Y así usted tiene... Unos... Unos waffles pues lo hizo. Los congeló. Y para el otro día... ¿Qué es lo que tiene que hacer? Los pone a... Los pone en el microondas. ¿Vieron cómo quedó? Usted le puede dar el toquecito. Hay unos... Hay unos... Hay unas bafleras que trae... Este... Que es de uno nada más y quedan bastante grandes. Esta por lo menos es de cuatro. Y la planchita se le puede cambiar. ¿Verdad? Que si queremos hacer pancake... Pues entonces lo hacemos este... De la otra forma. Así que... Eso es lo que está. Vamos a esperar que esté. ¿Verdad? Así que... Vamos a ver cómo nos quedan estos waffles. Le ponemos en la parte de la patita. Espeisito. Y... Las vamos a tapar. Ok mi gente. Ya... Está listo... Nuestros... Waffles... De almendra. Vean cómo nos han quedado. Está un poquito distrofiado. ¿Verdad? No importa. Este que sepa. Bueno. Así que miren nuestros... Nuestros este... Waffles. Me quemé y todo. Nuestros waffles. ¿Cómo podemos combinar? Mira. Los podemos comer solitos. ¿Verdad? También lo podemos hacer como si fuera un sándwich. Ponemos lo que es ramoncito. Nuestro queso. Y lo usamos como si fuera pan. También lo podemos utilizar. Eh... Dos... Dos waffles. Un... Jamoncito de pavo. Y un huevito. Y ahí tenemos. Miren. Un desayunito completo. Como el Sotterbergay Skin. Pero hechos acá. Light. Bien saludable. Así que. Ahí tienen tres ideas. Cómo pueden comerse los... 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 Pancakes como tal. Eh... Los waffles. Que sería así. Sería entonces. Un sándwichito. Jamón y queso. Lo usa de pan. Eh... Lo puedo utilizar así solito. Y comérselo con unas frutitas. Y también lo puedo utilizar. Eh... Dos... Este... Waffles. Un jamoncito de pavo. Y un huevito. Y ahí estaría listo su desayuno. Ahora. Vamos a recoger un poquito esto. ¿Verdad? Para entonces hacer nuestra próxima receta. Que esta receta es súper fácil. Súper, súper fácil. Vamos a recoger esto un poquito. Para ver ese... Que vamos a necesitar en este. ¿Verdad? Vamos limpiando aquí rapidito por encima. Vamos a hacer un pan. Vamos a hacer un pan. Vamos a hacer un pan. Vamos a hacer esto. Ok, mi gente. Ya estamos ready. Vamos a hacer ahora un pan de almendra. A este pan, ¿qué vamos a hacer? Pues miren. En este pancito vamos a utilizar cositas bien fáciles. ¿Verdad? Vamos a buscar las anotaciones. Eh... Vamos a usar almendra. Una... Un tres cuartos de... Una tacita de lo que es la almendra. Acuérdense que en la parte de abajo va a estar todo en la receta. Vamos a usar una cucharadita. Lo que es harina de coco. Vamos a usar harina de coco. Vamos a utilizar el polvo de hornear. Un huevito. Y aceite de coco. Vamos a mezclar todo. Lo pueden utilizar en un bolsito pequeño para que mezclen todo. Puesto... Que es pequeño. A lo menos fácil. En el huevito. Y el aceite de coco. Usted va a ver que le va a quedar como que bien... Bien espesita. ¿Verdad? No importa que le quede así. Eso es el huevo. Lo vamos a mirar bien. ¿Cada cuánto le va a dar esto? Miren. Aquí puede hacer... Con esta mezclita que estamos haciendo. Con esta recetita. Podemos hacer... Utilizar para hacer dos pancitos. Miren como le queda, eh. Bien. Que vamos a utilizar como... Lo vamos a hacer... Perdón. Lo vamos a hacer en un microondas. Una taza normal de... Lo que es el café. Estreo. Y ponemos lo que es la mezclita ya dentro. Si usted quiere, ¿verdad? Si tiene otro envase. Este... Más este... Más, ¿cómo se dice? Otro envase que sean iguales. Y lo quiera hacer un poquito más grande. ¿Verdad? De lo que... Voy a ponerlo así. Un poquito más grande. ¿Vieron ahí? Pero entonces a este pancito yo le voy a echar un poquito de... De mía de chía. Bien chévere. Y... Tenilita de jem. Miren. En una tacita normal de café. Hice toda la mezcla. Y ahí puse lo que es el pancito. ¿Y cuánto le vamos a dar? Miren. Le vamos a dar uno y medio de minuto en el microondas. Así que vamos a ver cómo eso queda. Me tengo que mover de la cocina. Fíjate que no tenemos microondas. Así que vamos para la otra cocina. Vamos a ponerlo para ver cómo queda. Así que quédate ahí para que nos espere. Alright. Llegamos. Ya le dimos un minuto y treinta segundos. Para que no se me confunda. Lo pusimos en el... Lo que es el microondas. ¿Verdad? Lo vamos a sacar. Este salí bien facilito. Es súper caliente. Miren cómo queda. Uh, uh. Miren. Miren cómo queda el... El pancito. ¿Verdad? ¿Qué no le vamos a hacer? ¿Verdad? Lo vamos a picar, mi gente. Miren. Lo picamos. ¿Verdad? Miren cómo queda. Un pancito. De microondas. Súper chévere. Me cierra aquí que está más picadito y más bonito. Miren cómo queda. Súper nice. Algo súper fácil que podemos hacer para nuestros desayunos. Este... A la parte de abajo le vamos a poner todas las indicaciones, todas las medidas para que usted sepa bien cómo lo va a hacer. ¿Y cómo puede utilizar esto? Pues miren. Si no lo quiere así de pequeño, ¿verdad? Y lo quiere un poquito más grande. Pues entonces lo vas... Lo pone en un envase más grande. Por supuesto que se pueda poner en el microondas. Es importante. Lo puedes hacer un poquito más grande. Y lo que vas a hacer entonces, que vas a tener un pan normal, un sándwichito normal. Le pones salmón y queso. Y ya está ready. Aguacate. Este... Le puedes utilizar... Eh... Mucha lechuguita. Mucha espinaca. Y tiene un súper sándwich ahí. Súper nutritivo. Así que ya saben. Si usted lo quiere un poquito más grande. De como yo lo hice. Yo lo hice en una taza de café. Si usted lo quiere más grande para hacerse un sándwich. Pues entonces ya saben dónde lo tiene que poner. Un envase más grande. Y es súper sencillo. Solamente un minuto y treinta segundos en el microondas. Y ya está listo. Así que estos por lo menos los puedo utilizar para acompañar su desayuno. Si lo quiere más grande, pues lo puedo usar para hacer su sándwich. Este como quiera lo puedo utilizar para hacer su sándwich. O sea, pone su jamurcito, su queso, su tapita y ya está ready. Que eso es una buena opción. Así que... Estas han sido las dos recetas que hicimos hoy. Ya saben cómo lo puede acompañar esto, ¿verdad? Cómo lo puede utilizar en las mañanas. Y el pancito, que lo puedo usar solito con su desayuno. O lo puedo usar para hacerse un sándwich. Así que esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho estas dos recetas. Si te gustó, así que dale mirar a la manita para arriba. Para saber que sí gustó esta receta. Y dale compartir para que las demás personas pues conozcan lo que es la buena nutrición. Y pues este... Recetas saludables y fáciles para uno hacer en su casa. Así que se me cuidan que tengan una excelente semana. Y ya saben que nos puedes conseguir en Facebook, en Instagram y en Twitter, perdón, como FitCut723. Y ya empezamos el próximo reto de 21 días sin quejas con FitCut. Que ahí vamos a aprender mucho lo que es la buena nutrición, lo que es comer y cómo bajamos de peso. Comiendo solamente comida saludable. O sea, comiendo de todo. Eso sí, con la porción como yo siempre digo. Así que si quieres ser parte de este reto, ahora para junio, estamos ya no tanto todas las personas. Así que nos envías un mensaje por inbox para que entonces te demos más información. Así que eso sería todo. Que tengan una excelente semana. Y se me cuidan mi gente. Dale. Bye. 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 Bye.